Edouard Philippe, primer ministro de Francia, confirmó que la actividad del fútbol profesional no regresará hasta septiembre, dando por concluida la Liga 1 y Liga 2, al no dar garantías ante la pandemia de coronavirus, entre los meses de junio y julio, los grandes eventos deportivos no pueden celebrarse antes de septiembre, la temporada de fútbol 2019-2020 no puede volver, señaló el mandatario. El plan era reanudar las principales días francesas el 17 de junio y finalizar el 2 de agosto, pero con el mandato del gobierno de Francia, la LFP y la Federación deberán determinar en mayo cuáles serán las conclusiones en cuanto a los ascensos y descensos, además de la repartición de las plazas a competencias europeas de la siguiente campaña.